Iniciamos. El presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado para una gran concentración en Tijuana este próximo sábado 8 de junio a las 6 de la tarde. Una concentración por la dignidad, por la defensa, por la amistad, en fin. Es un mitin bolivariano el que va a llevar a cabo. Y digo bolivariano porque es una estrategia recurrente en Venezuela o en Cuba el de responder con grandes marchas y grandes concentraciones humanas a lo que se debería de arreglar por los canales diplomáticos o por tribunales internacionales, etc. Más le serviría a México que el presidente Andrés Manuel López Obrador asistiera a la cumbre del G20 en Japón y ahí buscara un puente con el presidente Donald Trump directamente que andara haciendo mitines en Tijuana. Pero bueno, el llamado fue para todos los poderes, para todos los estados, presidentes municipales y también para los gobernadores. Y el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, respondió al llamado del presidente López Obrador. Dice que en este momento no es tiempo de regatear el apoyo en la defensa de México frente a la ofensiva del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, que tiene un mezquino interés electoral, está buscando la reelección y pues ya nos agarró de puerquitos a los mexicanos. Llama él también a todos los gobernadores a cerrar filas en la defensa de México. No son momentos para titubear y cerrar filas en torno al tema del país. No es un asunto de personas, ni de partidos, ni de posturas políticas. Y no son momentos para regatear, son una postura en defensa del país para alzar la voz ante una circunstancia de agresión recurrente, permanente del presidente norteamericano que creo ya ha sido demasiada ofensa para México y lamentablemente por un mezquino interés electoral que nos agarre a nosotros como su estrategia, su insumo, su herramienta para sus pretensiones electorales. Entonces, ahí no regateo y hemos estado ya platicando con el presidente Laconago para cerrar filas como gobernadores en torno a la defensa de México.